Anoche, cientos de motociclistas circularon por diferentes avenidas de la Ciudad de México, insurgentes periméricos. Desde ese día, 13 de octubre, a través de Facebook, diversos colectivos independientes habían hecho esta convocatoria. Usilito Mix, un DJ, reggaetonero y productor musical independiente, así estaba haciendo la convocatoria. Usilito Mix, un DJ, reggaetonero y productor musical independiente, así estaba haciendo la convocatoria. Próximo 30 de octubre a la rodada del terror, por ahí nos vemos en cualquier momento. Choc y familia, ¿cómo están? Aquí les habla el Dysac y los quiero invitar a este próximo 30 de octubre a la rodada de Halloween, a las 9pm allá en Metro Iztabalapa. Vamos a estar con la banda de Candela Music, Usilito Mix, Dysac, B.O.G. Realizaron una rodada de terror sobre las principales avenidas de la Ciudad de México. Hace unos minutos culminó también una rodada con motivo del Halloween, con motivo del Día de Muertos. Antes de las 10 de la noche del domingo, cientos de motociclistas escoltados por autos y camionetas comenzaron a salir en numerosos grupos. La mayoría portaba disfraces y algunos armas de jugueteros. Se está contactando a los organizadores. Hoy le di instrucciones al secretario de Seguridad Ciudadana y al subsecretario para que se pongan en contacto con ellos. Para que se pongan en contacto con ellos. Canción Chacalona para las rodadas. La noche de este domingo 30 de octubre, motociclistas de la capital, se reunieron para celebrar lo que llamaron la Megarodada del Terror. Rodada que colapsó arterias de la capital. Desde distintos puntos de la ciudad, motociclistas se congregaron con la intención de avanzar hacia la zona del centro de la Ciudad de México, mientras portaban disfraces característicos de las fechas. Compañesa Las enviosas son las que pican Si la de usted perreo El mundo me lo quita Las enviosas son las que pican amigos estamos iniciando la rodada del terror 2022 estamos todos listos a seguir en el DJ ¡Más allá viejo! ¡Vete con ella! Y así empiezo a subir la cualidad Las envíos tan solas es picante Los deseos temen los... No se les olvide que nosotros siempre somos Los de la caravana del terror oficial Ya están llegando los de Candela Music El día de hoy Ciudad de México es de nosotros Y así empiezo a subir la cualidad Y así empiezo a subir la cualidad Miumi vivió por hijo La B hierra Vamos a coger la zona y la mamá Yo quiero pelear tanto Que no se vea la... ¡Ay! ¿Cómo se ve? Amigos, el día de hoy está de locos. Hay más de 10 mil motociclistas aquí en toda la Ciudad de México, que nos están acompañando a la Rodada del Terror 2022, se está saliendo un poquito de control porque es demasiada gente, pero todos con el mismo propósito, pasar un día agradable, a festejar el Día de Muertos aquí en Ciudad de México, y pues nada, quédense ver el video, que ya casi empieza el set de Usialito Mix, el invitado especial de este año. ¡Gracias! 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 La Rodada está siendo todo un éxito, ustedes van a ver cuánta gente está asistiendo, ya vamos para la fiesta post-rodada. ¡Gracias! ¡Gracias! En la vida está siendo toda la fiesta, el tapacito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuándo habían visto una de las calzadas más grandes de Ciudad de México atascada de motos? ¿Cuándo habían visto una de las calzadas más grandes de Ciudad de México? ¿Cuándo habían visto una de las calzadas más grandes de Ciudad de México? ¿Cuándo habían visto una de las calzadas más grandes de Ciudad de México? ¿Cuándo habían visto una de las calzadas más grandes de Ciudad de México? ¿Cuándo habían visto una de las calzadas más grandes de Ciudad de México? ¿Cuándo habían visto una de las calzadas más grandes de Ciudad de México? ¿Cuándo habían visto una de las calzadas más grandes de Ciudad de México? ¿Cuándo había visto una de las calzadas más grande de Ciudad de México?